Bienvenidos a Cuadrati y Domex, las noticias en un 2x3, yo soy Kat Llanas. Yo soy Elena Velázquez y esta es la formación. Cada día falta menos para las elecciones y con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en la jornada electoral se desplegarán 45 cédulas móviles, integradas por agentes del Ministerio Público Federal y Policía Federal Ministerial. Además, se contará con el apoyo de la Policía Federal Preventiva. A dos días de la elección, la FEPAD ha reportado 89 denuncias electorales, entre ellas se incluye la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales. Álvaro Rodríguez de la Vega, director general de averiguaciones previas, informó que pronostican hasta 3.000 quejas entre el sábado y domingo. Para denunciar cualquier irregularidad, la FEPAD pone a disposición el teléfono 01800 833 7233, disponible las 24 horas del día. Para enviar fotografías, audio o video se puede hacer a través del portal www.fepadenet.gov.mx o al correo www.fepadenet.com.mx. A través del FEPADEMOMEN también puede hacer las denuncias con una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes. Vámonos ahora a ver qué tan informados están los mexiquenses sobre la próxima elección a gobernador. 9 de 10 ciudadanos mexiquenses aseguraron que el próximo 4 de junio saldrán a votar. Cuentan con INE y tienen conocimiento de la ubicación de sus casillas. Esto a través de un sondeo rápido para Cuadratín Estado de México. ¿Sabe qué día son las elecciones? Sí, el domingo. ¿Usted tiene IFE o INE? Sí. ¿Acudirá a votar? Sí, claro. ¿Por qué va a votar? Creo que sí es el domingo 4 de junio. ¿Tiene usted IFE o INE? Por supuesto que sí. ¿Va a votar? Sí, debería de votar. Próximo 4 de junio. Ok. ¿Tiene usted IFE o INE? Sí, tengo mi IFE. ¿Va a votar? Sí, sí, voy a votar. ¿Por quién va a votar? Sí. ¿Tiene usted IFE o INE? Sí. ¿Va a votar? Claro. Ajá, el 4 de junio. ¿Usted tiene IFE o INE? Sí. ¿Va a votar? Sí. Sí, el 3 de junio, ¿no? ¿Tiene usted IFE o INE? IFE. ¿Va a votar? Sí. Ahora sí viene lo bueno, cuánto nos costaron estas elecciones. De manera formal, Óscar González renunció a su candidatura ante el 10 y además pidió que se le retirara su nombre de las boletas electorales para no causar confusión. Nosotros aquí le decimos a la autoridad formal y recordar renuncia al cargo de candidato gobernador postulado por el Partido del Trabajo con efectos inmediatos, por lo cual le solicito tomar las medidas conducentes con el propósito de hacer efectivo mi solicitud y a efecto de que mi nombre no aparezca en las boletas electorales del 4 de junio del 2017. Pues el instituto tiene que estar preparado para un cumplimiento legal. La pregunta, Diana, es ¿por qué no lo hizo antes? Además, el exaspirante a la gubernatura del Estado de México utilizó el micrófono para recalcar que su partido no es quien está repartiendo propaganda y que el logo es uso exclusivo de la organización. Nos andan haciendo travesuras. Por ejemplo, nos gustaría ver la agilidad que tiene el instituto para hacer esto. Nosotros tenemos varios días que ya pusimos la denuncia ante la FEPADE y no hacen nada. Y el Instituto Electoral del Estado no hace nada y el INE no hace nada. Esta tarde se suspendió la prueba piloto del PREP. Esto debido a que el INE vio un noticio que argumenta que los funcionarios encargados de dicha prueba no deben distraerse de sus funcionarios. Cambiamos de información. Le ha pasado que va manejando y ¡pum! Un bache. Pues esto continúa siendo un grave problema en el Estado de México. Los baches en las calles de la ciudad de Toluca y Metepec persisten. Tras años de este problema que afecta principalmente la imagen de la capital mexiquense, los ciudadanos no han visto una solución. Uy, en Toluca hay un buen, sobre todo en la vialidad de Isidro Favela. Ya llevan ahí más, yo creo, unos cuatro años. Recientemente las principales avenidas de Toluca han sido reencarpetadas, lo cual a pesar de ser una solución al problema, automovilistas aseguran que esta medida no es definitiva. Reencarpetar no sirve porque ponen muy poquito y le digo más tardan en taparlo que ya el ratito donde pasan los camiones grandes se abre muy rápido. Realmente deberían reencarpetar toda la avenida, no solamente el bache, porque obviamente reencarpetando solo el bache va a volver a salir. El gobernador que venga a ver si ya los manda arreglar, porque la verdad está bien peligroso, ya dos veces me he caído por los baches. Ayer en Ecatepec se estrenó Ávido el primer thriller cortometraje de realidad virtual en donde el espectador tiene la opción de ser el protagonista y de decidir el final. Es en este municipio donde se encuentra la primera sala de realidad virtual PR AWAY. Bastante interesante esta propuesta para disfrutar del séptimo arte. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cuadratina Domex. La noticia. En un 2x3.